Presidente Petro y senadora Cabal protagonizan nuevo enfrentamiento. La orivista aseguró que ProColombia está en manos de los depredadores de izquierda. Un nuevo agarrón por redes sociales protagonizaron el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal debido a los hechos de corrupción que se han salpicado a Pierre García, antiguo director del Departamento de Prosperidad Social, por quien recae una orden de captura con Circular Rojas de Interpol en medio de una investigación vinculada al entramado de corrupción conocido como las marionetas. La congresista del Centro Democrático inició el pleito al publicar un comentario en su cuenta de X sobre ProColombia, que según denuncias de un medio de comunicación es una máquina para la burocracia y el derroche. ProColombia en manos de los depredadores de izquierda. Tiene 18 gerencias consuelos de 30 millones de pesos mensuales. Tiene mucho que explicar, indicó la senadora, que nació reconocida por ser una de las opositoras más peleas del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Inmediatamente el mandatario publicó en su cuenta una foto de la orivista en compañía de Pierre García y Ciro Ramírez, ambos investigados por corrupción. Pero antes de esta publicación el jefe es la casa de Nariño Trinó. Robarse el Departamento de Prosperidad Social de EPS es robarse el dinero de los más pobres de Colombia. Luego acaba al público una fotografía del presidente acompañado de Rodrigo Londoño, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, seguidas del siguiente mensaje. ¿Cuántos años de subversión criminal en una foto? Todos unidos por el sentimiento de venganza contra el pueblo, señalado de diversas conductas que están tipificadas, algunos condenados, otros impunes. Además agregó la parlamentaria que jamás ha sido condenada, empuñado, un arma o acusada de terrorismo.